La dueña del real piso tiene casi tan noble abolengo como su moradora, y entre sus familias hay una amistad que viene de lejos. La pasada semana, la infanta Elena decidía poner tierra de por medio con la que había sido su casa desde 2009. 12 años en los que la hermana del rey ocupó un primer piso en un edificio del barrio del Niño Jesús, muy cercano a la calle Doctor Esquerdo. Una casa de 500 metros cuadrados junto al Parque del Retiro que la hija del rey emérito ha decidido cambiar por otra mucho más céntrica en el madrileño barrio, próximo a su trabajo en la Fundación Mafre. La ubicación, en el entorno de la Milla de Oro, el lugar donde ella hace su vida diaria, sería una de las claves que explicarían la mudanza a esta zona. La infanta, según explican a Vanitatis, tenía que hacer una serie de reformas en la casa del Niño Jesús y vivirá unos meses en esta. Otras fuentes señalan que este cambio podría ser definitivo. Nadie se mete en una mudanza de tres días por unas obras, señalan fuentes cercanas al traslado. La mudanza, que tuvo lugar entre los días 23 al 25 de febrero, fue realizada por la empresa Esteban Rivas. Durante las tres jornadas que duró, 10 operarios se encargaron de embalar y transportar los enseres de Doña Elena hasta el nuevo domicilio. Una pequeña furgoneta colocada en la calle, justo bajo la terraza que daba acceso al salón del domicilio, sirvió para que una carretilla elevadora fuera descargando los muebles y la ropa guardada en cajas hasta el camión colocado en la salida del parquín. El traslado provocó algún que otro quebradero de cabeza a los vecinos, ya que la carretilla y los medios de fijación de la misma al suelo bloqueaban parte de la calle y los accesos del parquín, lo que obligó a los habitantes del inmueble, durante esos tres días, a utilizar otra puerta alternativa para acceder al garaje. Las operaciones de la mudanza eran controladas en todo momento por los escoltas de la infanta que vigilaban para que los curiosos y la prensa no molestaran el transcurrir de la misma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!